La verdad gente, la verdad, la verdad chicos, no va a haber chocolatada. Yo friki, soy tan solo un crío de 28 añitos, un guaguita, es un guaguito, es demasiado pequeño. Vivo solo porque lamentablemente se llevó a todos mis seres queridos. Aún así logré salir adelante porque fui becado en la pontificia en Luján Carrión, muy prestigiosa de verdad. Sin embargo, los estudios no llenaban mi vacío. Es así como conocí al físico y premio Nobel Jesús Andrés Sideral, quien nos ofreció participar en la chocolatada del 2021. Dicho evento me devolvió la vida, sonreí otra vez, por lo que todos los años espero ansiosos a que se repita. Es por ello que la noticia me cae como un baldazo de agua fría. Creo que, cada lo que estoy soñando o que es un plan de la fiscal Patricia Benavides, creo que... Espero que no sea así, de lo contrario yo. De verdad estos mensajes, de verdad estos mensajes que me están haciendo llegar, testimonios que me están haciendo llegar, me llegan aquí de verdad, porque al igual que ustedes, yo también esperaba la chocolatada. Yo con tan solo 30 añitos esperaba la chocolatada. Es increíble que muchos niñitos de 30, 50, 70 añitos han estado esperando la chocolatada y lamentablemente no van a poder participar o no van a poder comer un trocito de panetón o probar un poquito, no sé, 200 mililitros de chocolate, 100 mililitros de chocolate, una tapita de chocolate caliente y posiblemente la pasen solos como este guaguita, de verdad. No estás solo, recuerda que aquí estamos todos en los comentarios, aquí la gente que forma dentro de esta comunidad. Tío chocolatada, soy apenas un guaguita de 19 añitos y me hacía ilusión poder asistir al evento organizado del señor licenciado de las Cookies, Jesús Andrés Luján Carrión. Incluso había ahorrado todo el año sin comprar mangas para poder costear mi transporte desde mi casa ubicada en el Cerro de Pasco. Lastimosamente ese hombre jugó con los sentimientos de todos nosotros. Los inocentes guaguitas y no se los voy a perdonar. De verdad guaguita, de verdad, yo entiendo el sacrificio que has hecho al ahorrar de verdad tu dinero, el evitar comprar mangas, tus mangas favoritos, todo con ilusión porque todo sacrificio conlleva un premio, no, o sea, por orden natural de la vida lleva un premio, no, a una meta. Lamentablemente tu meta no se va a poder realizar, la meta de muchos guaguitas de 50 añitos no se va a poder realizar. La verdad es que, no sé, la verdad, yo necesito ayuda de, aquí por favor necesito que, que se una, que se ponga la mano al pecho. Dina Buluarte, la ONU, Mr. Beast, pero por favor, necesitamos ayuda a estos guaguitas, no se puede quedar esto así. Necesitan su chocolatada. Soy un guaguita de 100 añitos. Había regresado desde el más allá para poder tomar una chocolatada, tío friki. Siempre fui pobre, incluso en el otro mundo. Terrible lo que pasará. Es increíble como muchos guaguitas, a pesar de los años, las décadas, esta chocolatada no, no hay barreras para esta chocolatada. Une tiempos, une generaciones, une familias, no importa todo. Todos son guaguitas desde, me sorprende que guaguitas desde muy pequeños, desde los 100 añitos tan pequeños, hayan venido desde todo el lado, desde todo el lado del universo, desde todos los rincones de la existencia, para asistir a esta chocolatada y que se haya cancelado. Por favor, no se lo, me has dejado sin palabras, de verdad. Me has dejado sin palabras. Buenos días, señores, tengo 20 añitos. No pude asistir a la primera chocolatada porque mis padres no me dejaron salir. Ahora este 2023 ingresé a la Universidad Sideral Carrión, a la carrera más difícil, obteniendo el mayor puntaje. Y así, y ser panaero nuclear con la única condición de poder asistir a esa chocolatada, mis padres ya me dieron permiso. Pero este señor Sideral Carrión lo canceló y ahora no sé qué hacer, no tengo ganas de... Muchos guaguitas, de verdad, me están haciendo llegar sus casos y de verdad es increíble porque han... Se han superado a sí mismos este año. Y como premio, como lo vuelvo a repetir, como premio, esperaban ir a esa chocolatada, a la más grande chocolatada que existe en Latinoamérica. Y ahora veo sus corazones rotos, sus ilusiones destruidas. Espero que el gobierno peruano se pronuncie, ¿no? Y haga algo con este ingeniero Jesús Andrés Luján Carrión. Bueno, de verdad, espero que puedas disfrutar menos de una cocua o un pequeño guaguita, de verdad. Soy tan solo un guaguita de 35 añitos, el cual gastó todas sus mesadas del año para poder alquilar un camión cisterna para la ocasión. Ahora estoy sin chocolatada y sin ahorros. ¿Por qué has físico nuclear en Luján Carrión? De verdad, me has dejado sin palabras. Pudiste haberte comprado un PlayStation 5. Como todo guaguita, pequeño, que recién está aprendiendo del mundo. Con toda la ilusión decidiste ahorrar para asistir a esta chocolatada y llevar quizás un poco de chocolate para toda tu familia. Porque muchos los juzgan, yo sé. Dicen, ¿para qué quieren baldes? ¿Para qué quieren cisternas? Si se van a lograr la chocolatada, pero muchos no entienden. Viven otra realidad, no entienden que quizás muchos de ustedes, guaguitas, tienen quizás solo ese día para poder llevar para toda su familia. Quizás sus primos, hermanos, para todo el barrio quizás que no puede ir. Y son tan generosos que van a ir ustedes como representantes y poder traer chocolate para todos sus familiares, sus seres queridos. De verdad es que tu sacrificio, de verdad, ha sido muy grande, de verdad, mi rey. Espero que esta Navidad, Santa Claus te lo devola por mil, te dé el PlayStation 6. De verdad, de verdad, de verdad, guaguito. La verdad es que hoy me he sentido muy triste, ya que estaba tan ilusionado con la chocolatada del 19, en la casa del astronauta Jesús Luján Carrión. Pero parece que el mundo no funciona, pero parece que el mundo funciona al revés, lamentablemente. Esto me llevará a hacer cosas que no quiero. Espero que los demás niñitos de 30 añitos la pasen bien este 19. La verdad es que es muy triste, es muy triste, de verdad. No sé qué decirte. La realidad, a veces el mundo es muy cruel, y el aprender para los guaguites de 30, 40 añitos, que el mundo no funciona como que Santa Claus existe, de verdad. Espero que encuentres tranquilidad en tu alma, mi rey. De verdad. Tío Friki, soy tan solo... Esto es increíble, de tan solo 21 añitos. Mi viejita... Mi viejita se... Haciendo horas extras para poder pagarme el pasaje a Lima. Y ahora mi viejita me quiere botar de casa. Esto es triste, de verdad. Es demasiado triste. Muchas mamás, papás, papitos, han estado apoyando a estos guaguitas para que cumplan su sueño de todo el año. Muchos llegando desde los rincones demasiado lejos, de verdad. Es increíble lo que está sucediendo, de verdad. Necesitamos... Muchos guaguitas no van a volver a caer en la Navidad después de esto. Lo siento por muchos de ellos. De verdad, yo quiero hacer un llamado a la ONU. A Dina Boluarte. A Mister Bees. A Juan Pablo II. 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 A Juan Pablo II.